Estamos de regreso, aplausos para nuestro invitado, Federico Delías. ¡A ver! ¡Selio! Salud. A los invitados les damos un café para que no se aplaudan, porque viste que Mirta te aplaudís vos. Sí, te entretenemos las manos. Con un café ya es más difícil. Estábamos hablando en el corte, Fede, reconocido, hincha de Estudiante de la Plata. Muchos notables, Osvaldo Príncipe, Mauro Zeta, Pico Mónaco. Freddy Villarreal. Freddy Villarreal también. Sábato. Vamos a pasar otro. Sí, sí, sí. Tenemos al abogado también. Muy bien, muy conocido. ¿Burlando? Burlando, no es pincharratando. No, hay muchos, somos muchos. Bien, y eso está muy bien. ¿Y estás sufriendo como hincha de Estudiantes o tranquilo? Sufriendo, no. ¿O sos de los que sufrieron en algún momento? Viste que... No, sí, Estudiantes, obviamente, son los clubes que... Bueno, en el fútbol argentino se sufre, gusta, ¿no? Nos gusta sufrir mucho por lo que sea. Pero, no, no, con Estudiantes, particularmente en este momento no estoy sufriendo. Me parece que está en un momento divino. Sí, con lo que nos pasó en el último partido, que nos ganan en el último minuto del partido y quedamos eliminados de la Copa. Pero era un resultado factible. Era, te diría, lo que debería... Pero, Fede, vos aplicás a esta idea de Verón, de, bueno, estamos con la idea del estadio, vamos a formar un equipo de abajo, no vamos a comprar jugadores, estamos en un momento donde... No, en realidad priorizamos lo económico y lo institucional a lo deportivo, lo manifestó de esa forma. Sí, hace rato que estamos en esto, y por el tema del estadio, que hace rato estamos tratando de... La guita va para ahí. Y se hace. Sí, no es que la guita va para ahí, porque Estudiantes utilizó pocos recursos genuinos en el estadio. Exacto. Sino que consiguió un crédito, consiguió, bueno, trabajó mucho en eso. Pero sí, pero más allá de Estudiantes, yo creo que en la Argentina hay que ser un poco más consciente de cuál es la situación en general del país, allá de lo que está pasando hoy puntualmente, de lo que pasa. Los clubes tienen que trabajar mucho con los inferiores. Creo que ahí está el recurso, ahí está la manera que un club salga adelante. Uno escucha los sueldos de los jugadores. Ayer leía, por ejemplo, el equipo que nos gana a nosotros, que nos elimina en la Copa Libertadores, gasta por mes 4 millones de dólares. Estudiantes gastan 4 millones de dólares, creo, en todo el año. Claro. Con todo el plantel. Y acá hay clubes que gastan mucha plata, que podrán, tendrán acomodadas las cosas. Boca y River son muy fuertes, son muy grandes. Gastan mucho dinero en los planteles. Pero hay muchos otros que no son tan grandes de ofrecer que el golpe gastan una fortuna. Entonces digo, el otro año te va a ir mal, o te vas a ir a la B, o económicamente vas a estar en el orden. Bueno, Estudiantes está haciendo una cosa como más parejita. Totalmente. Y aparecen jugadores. Sí. Y está bueno eso, viste, que el jugador se sienta, en Estudiantes es muy familiar, es un club que un sentido de pertenencia muy fuerte tiene. Y que los pibes sientan que están haciendo inferiores y que pueden llegar a primera es muy importante. Boca y River a veces no te permiten los tiempos eso, pero en Estudiantes sí, y eso está ocurriendo. Sí, con Boca y con River quizás son los clubes con los que más ocurre un mecanismo inverso al que destacaba Fede. Los jugadores inferiores, si son muy buenos, se van jóvenes. Claro. Y el club incorpora talentos de afuera. Es como que ahí hay un océano, en el medio que no permite que el jugador se proyecte. Van apareciendo casos como Palacio en River. Sí, pero a este chico, Maxi Pellegrini, el otro día, de hecho, lo fue a ver uno de los representantes, el representante, bueno, un representante muy importante, fue a ver exclusivamente a él, un chico de 18 años. Sí. Sí, un pibe de 18 años que ya le pusieron una cláusula muy alta, que está bien que se lo hayan puesto. No sé si vale eso, hoy no vale eso seguro, pero bueno, siempre tienen este tipo de personajes que te sacan. No vale eso, pero si alguien se lo quiere llevar así, tiernito, tiene que poner toda esa plaza. Claro, claro. Sí, 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 exacto. Pero bueno, ese es el proceso que está viviendo hoy estudiante, y yo lo comparto. Claro. Y aparte, y más ahora sí, por el estadio en sí mismo, digo, es necesario, estudiantes tienen que tener su cancha. ¿Cómo están? ¿Estás metido en el tema? ¿Cuánto le chastabas? Creo que la idea es estar inaugurándolo para mayo, una cosa así, estar inaugurando, tal vez se pueda jugar antes, yo no sé qué, pero en mayo es la idea. Viene bien. Vamos a ver si sigue. Ahora viene bien porque apareció La Plata, fue muy difícil, tuvo muchas trabas. Estuvo parado mucho tiempo. Por trabas de todo tipo, más allá de económicas. Tuvieron la empresa constructora también, después cambiaron, si no me equivoco, en el medio, hubo un paso de todo. Hubo de todo, hubo ONG que no querían que se construya en el bosque. Sí, sí, de todo. Pasaron muchas cosas, y también la duda de por qué no usar el estadio único, el estadio de La Plata, cuando toda esta locura, lentamente nos fuimos dando cuenta que yo era de los que decía, es verdad, un estadio divino, el estadio único. Sí. Pero no es de estudiantes, es un estadio que si va a tocar los chalchaleros, te sacan porque vinieron los chalchaleros. Claro. Sí, 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 se juega rugby, se juega rugby. Y después el campo de juego no quedaba bien, y yo veía pibes en la época de estudiantes campeón de América, pibes que valían mucha plata. Digo, Verón, había un montón que eran jugadores que los miría a jugar ahí, decía, se van a matar, se van a romper todos, no se puede jugar acá. Así que me parece que es necesario en esta campaña. Ah, muy bien. ¿Sos un futbolista todavía en actividad o ya menos? Ahora, como soy bailarín, tuve que dejar un poco el tema fútbol, pero me encanta, me encanta, me gusta mucho, jugué mucho al fútbol y de verdad estos últimos años por el teatro, más que por ser bailarín, estos últimos dos años fui bailarín, pero antes estaba haciéndole preno que también, me da mucho miedo lastimarme en la tele, podés disfrazarla un poco más porque al último le pedí que te tomen de arriba. La obra de teatro, si estás rengo, estás rengo. Se nota y... Y soy medio burro jugando, entonces, son voluntariosos. Seguido. Che, bueno, éxito Sugar, éxitazo Sugar. Sí, fue barro. Increíble. Fue muy, muy bien. Ahora estamos descansando un poco y volvemos en el verano a Mar del Plata. Se vuelve en el verano a Mar del Plata con un pequeño cambio de elenco, Nico Cabré, que está con una ficción en el 13, cambia y entra a Vico de Alessandro. Y contame un poquito, porque se ha armado como un ruido lindo con esta cuestión de Laurita Fernández protagonizándolo y yo no la vi la obra, lo de Rosé, pero como críticas tremendamente buenas y muchos elogios para, creo yo, un gran descubrimiento artístico, uno de los más importantes de los últimos años del medio, me parece. De las más jóvenes. Laurita, ¿no? Por su juventud y por su frescura. Hoy jurado de Showmatch y hace, no sé, dos años... Era la bailarina, no era la figura. Conducía combate, digo, ha metido un crecimiento meteórico, ¿no? Sí, sí, la verdad que no puedo seguir, no te puedo... No conozco la carrera. No, yo no. Pero lo que sí te puedo decir, porque estoy trabajando con ella, es que siempre la sensación que tenemos de afuera es que aparecieron mágicamente, ¿no? Claro. Y ella estaba ahí en el teatro cuando vino acá Lola Membribe y decía, yo acá estaba laburando con Pepe Cibrián cuando tenía 15, 16, 17 años. Digo, vienen laburando, tienen como un... Claro, hay un recorrido que quizás es... Sí, que es más subterráneo, que a lo mejor no lo vemos tanto nosotros, que no es tan popular, si no sería, no sé, pero es una viva que tiene muchas ganas de trabajar, que le mete mucho el lomo y mucho el cuerpo, que no es menor, que me parece que está bueno, que es divina, que tiene una... se vincula bien con la gente, que tiene muy buena onda. Yo escucho después en los programas y escucho a algunos que dicen barbaridad y yo digo, bueno, no es la que yo conozco. Claro, no, no, no. Lo que pasa es que muchas veces uno las pone en otro lado, ¿no? De dónde, o sea, cómo las conoce, como bailarina, después que si está, viste como que... Sí, sí, sí. Y por ahí sacás el foco de realmente que tiene un... La verdad que me parece que tiene un talento enorme. Tiene talento y baila que es una cosa increíble, canta muy bien, actúa muy bien también y pero para mí lo que más rescato, digo, porque eso le puede ocurrir a muchos y aparte es subjetivo, ¿no? No es algo... La actitud, tienes mucha actitud. Sí, eso se nota y además hay algo que no se estudia, no se adquiere, que es conectar con la gente, es el carisma. Y hay algo que vos puede ser el más dotado del mundo, pero si no tenés esa conexión con la gente, vas mal. Y si la tenés, te puede faltar algo pero la gente te banca. totalmente. Pero perdón, pero perdón. ¿Cómo te llevás vos con el baile? Bueno, digo, bailarín en su lugar. ¿Cómo me llevo con el baile? A ver, con el baile en general, yo no soy, a mí no me gusta bailar, nunca me gustó, ni de pendejo, siempre fue un desastre. Carnaval carioca en un casamiento y fin. Soy el que está sentado siempre. Y que odiás el carnaval carioca. Somos dos, somos dos, somos dos. No quiero subir nunca. Que te venga a romper las pelas. Dale, baila, va a ir. Que venga tu mujer, aparte que te conoce, la uña no tiene que venir bien. Así que me pasa eso, con el baile en general. Me pasa que como espectador cuando veo comedias musicales o cuando veo algo donde bailan o cantan, me gusta mucho y me emociona mucho. Me pasa algo lindo con eso. Claro. Me encanta. Y siempre que los veo, digo, me encantaría a mí ser una cosa así. Laburé mucho para poder sacar una coreografía y media. Pero mucho, de verdad. Me cuesta. Hoy te puedo decir que estoy satisfecho y que sale divina la coreografía, que sale súper bien. No sé tanto al principio, pero salía del teatro y mucha gente me decía que no sabía que bailaba. Yo tampoco. Para mí es un gran elogio. Esa es mi respuesta siempre. Claro. Yo tampoco. Pero es un gran elogio. Pero bueno, me rompí el lomo sin serlo. Lo que yo tardé dos meses y pico para sacar una coreografía y media, porque bailo una coreografía y media sería, los bailarines ya habían sacado todas las coreografías de todo el espectáculo en una semana. Claro. Pero digo, qué gran desafío para vos que obviamente tenés una trayectoria y un montón de recorrido en esto, correrte de tu zona de confort, e irte a un lugar donde vuelve a aparecer la incomodidad y tener que ganarle. Es un lindo desafío. Es un lindo desafío a la edad que tengo de haberme animado. Porque yo había hecho algunas cosas, pero en el Teatro San Martín, un grupo que teníamos que hacíamos espectáculos para grandes y chicos, cantábamos, bailábamos. Era una cosa, pero nadie nos iba a ver cantar y bailar. Esto va a la gente saliendo. Es una comedia musical. Y Fede, ¿cuándo te propusieron esto? Dije que no. ¿En serio? No, dije que no, obviamente. Claro. ¿Cómo te convencieron? Pará, dije que no con dolor igual, porque sinceramente lo que me pasaba era qué lástima. No me sale. No estaba preparado para una cosa así porque sabía que iba a ser una bomba o que por lo menos apuntaba para que sea una bomba. Claro. Y dije que no, y Gustavo, que yo venía de trabajar con Gustavo Sánchez Levy, me mandaba mensajes diciendo, va a estar todo bien, olvídate, el canto se va a armar. Bueno, finalmente, ante todo eso, íbamos a cantar, iba a ser playback, no playback, o sí, playback. Sí, tu propia pista, grabada antes y cantar. Entonces eso me tranquilizaba porque en un estudio canta cualquiera, lo pinchan un poquito, va para acá. Que la arreglan toda la voz. Mentira, nunca fue playback, era cantar nosotros y fue de mucho vértigo, de verdad fue una, pero esto que vos decís está buenísimo, ¿no? Porque uno se va acomodando, va a la zona de confort, va a la zona cómoda, a veces queriendo, a veces sin querer, ¿no? Y a veces los proyectos te llevan para ese lado. Sí, a veces como mecanismo de defensa es un no, no puedo, no quiero, no. A veces te terminan convocando para lo que saben que ya haces bien. Y entonces no falla nadie. Exacto. Y esto es, sinceramente, más allá del baile y del canto, es otro mundo la comedia musical. Sí. Es otro mundo totalmente diferente. Totalmente. Pero totalmente diferente. Entonces, me costó entender ese otro mundo porque el ensayo era muy pelado, sin escenografía, sin nada. La obra es chiquitita, los textos son nada. Yo estoy acostumbrado al texto, no al baile y a la espectacularidad. No sabía qué iba a pasar. Eso tuvimos una semana en el ensayo arriba del escenario después. Claro. Que veías todo eso y tenías que hacer los cambios de ropa y pasar para el camarín corriendo. El susto que yo tuve esa semana. Y te diría que el primer mes del coso, hasta que entendí qué es lo que estaba haciendo. Vértigo, vértigo, ¿no? Mucho. Claro. Y hasta, de verdad, hasta el día anterior del estreno había, yo salía cambiado de mina y tenía que estar cambiado de tipo. O sea, me equivocaba. Entonces, el coño decía, sí, salía. ¿Qué haces? No, Federal. Uy. Y Nico me miraba, nunca me dijo nada y yo nunca le dije nada. Hoy te estás enterando. Pero yo cada vez que entraba, después ya una vez que hacía la función, Nico estaba así esperando a ver si venía vestido. Claro, a ver qué pasaba. Aparte pasa otra cosa. Vos también producís, digo, y te metés en el mundo de la producción. Sí, pero digo, no tocás de oído en ese rubro. Y no sé si te pasa que a veces cuando también conocés los shates de la producción, decís, ¿cuánto riesgo que hay todo el tiempo? Porque si yo acá me voy a cambiar una pavada y se me entraba la puerta del camarín, no sé, digo, que vos pasás, tenés que clavar la obra. Freno de mano. Y ocurre, ¿eh? Y acá ocurrieron muchísimas cosas que pasan. Y siempre estás al filo de la banquina y sigue. Resolvés. Lo resolvés de alguna manera. No lo resuelvo si estoy vestido de otra cosa, sería difícil resuelvarlo. ¿Qué locura ha pasado que tuviste que tuvieron que maniobrar? No, de todo, de todo, nos pasó de todo. Nos pasó que no baje cierta escenografía y tener que hacerla sin la escenografía. Claro. Pero el tema es, digo, hoy te lo cuento, te digo, no, se puede, porque el tema es en el momento. Cuando te pasas así, ¿qué hora? Sí, ¿cómo hacés para salir? La gente sigue así esperando como si nada ocurriera. Y acá estamos como locos viendo qué pasa. Y hay mucho movimiento de escenografía. Es muy grande. ¿Alguien la vio o no? No, no la vi. No, pero, perdón. Bueno, queda gente por verla. Perdón. No, no, pero de verdad es espectacular. Es muy grande, de verdad, y tiene un movimiento de escenografía gigantesco. Entonces es lógico que haya... Claro. De hecho, hasta se ensayaron cosas por, no nosotros, sino la gente de técnica, por si algo falla. Claro, sí, es una coordinación extrema. Un plan B. Tiene que haber un plan B. Pero una vez que lo entendí, una vez que supe dónde poner la energía así, dónde no, dónde poder relajar, lo disfruto mucho. Claro, hay un momento donde lo empezás a disfrutar. muchísimo. Y aparte, empezás a integrar la lista, que es bastante extensa, y más de lo que uno cree, de gente que le dijo a Gustavo Jankerevich, no, Gustavo, definitivamente no. Y terminó se viendo. Un día charlando con Arturo Puy, y hablando de Grande Paz, me dijo, cuando me lo contó, le dije, no, Gustavo, no hay manera que yo haga esto. Al mes estaba peinando el jopo, y saludando a la chancle, y hasta grabó un disco. Es verdad. De Arturo Puy. Una cosa... Es verdad. Bueno, ni hablar de Marcelo Hugo, ¿no? Sí. No, a la medianoche no me veo. Así que esa lista está buena. Sí, Gustavo, yo no bailo ni empe. Pertenezco. Ahí lo tenés. Bienvenido al teatro musical. A la hora de producir, esos gustos que te has dado, o esas incursiones, ¿hacia qué lado vas? ¿Hacia lo que te gusta, o hacia lo que te llama la atención? A ver, yo no soy productor en lo más mínimo. No. Yo considero al productor el que pone la plata, y el que después decide un poco qué hacer, y que no soy de esos, no tengo plata para pagar. Nunca pongo plata. Con mi idea, que te lo paguen, que te paguen. Es muy cara la ficción. Sí. hicimos producción artística en todo lo que tuvo que ver con simuladores, porque era nuestro, claro, pero lo bancaba el canal. Con Martín, con Seffel, después hicimos Feminino Masculino, un canal 9, lo bancaba el canal. Nosotros lo que hicimos, presentar todo, y armábamos todo, hacíamos todo el laburo. Estaba muy bueno. Era lindo, era una locura ese programa. Y después hice como una especie de producción también artística en El Elegido, que los chicos producían, Pablo y Martín sí, producían. Producción del árbol. Claro. Y yo me metí más en la parte, me convocaron ellos una vez que ya había arrancado el programa, para hacer ese laburo. Y la verdad que Feminino Masculino fue una elección, una elección, yo estaba haciendo la novela de Cheyenne con Araceli, con Romy Chan, y el director, Ripar, y me dice, che, tengo un proyecto. Lo leí, me encantó, me pareció un disparate, me pareció como una cosa muy loca, se lo pasé a Martín, y lo empezamos a mover, y salió. La verdad que me moví fundamentalmente por el deseo, por el gusto. Claro. Al no pensar en poner la plata, uno se... Después el que pone la plata dirá, esto no lo hago ni loco. O sea, termina jugando otro un poco, junto con vos, ¿no? Claro, termina jugando otro. Con vos y el proyecto. No hay manera. Pero fundamentalmente me muevo por el deseo, por lo que tengo ganas de hacer. Qué bueno. Escuchame una cosa, Federico. Sí, Roche y cuenta. Yo, como presidenta de los fanáticos de los simuladores, te voy a pedir, ¿qué pasa que no han producido la película aún? ¿Qué pasa? La van a producir, por favor. Yo ni te lo hubiera preguntado. Es que creo que se lo deben preguntar desde que... porque no se la voz del pueblo. Sí, sí, me lo preguntan. 300 veces por día. El fenómeno particular de los simuladores es hermoso. No lo puedo olvidar, no lo puedo soltar. Pasa el tiempo y me pasa algo parecido al fanático. Mira, antes que respondas te voy a poner en contexto. Yo un día se lo pregunté en un asado borracho a los tres, a Martín Borrillo y a Ale Funes. qué lindo. Así que cuando me contestan... ¿Y a quién más? Y a Alejandro Funes, en la cámara. Ale Funes. Para, decime la verdad. Siempre querías tener unos simuladores en la vida real. Por Dios. Que decís, por favor, quiero que existan en serio. Sí, 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 eso pasó mucho. La gente como que en su momento... Pero bueno, yo tenía como una... siempre una respuesta más o menos, como me dicen, ¿por qué el fenómeno de los simuladores? ¿No? Y yo más o menos tenía una respuesta. Después pasaron tantos años, aparecieron las plataformas y me desapareció esa respuesta. Porque yo hablaba de un momento del país, de lo que uno necesitaba en el 2001, esta cosa de tener un superhéroe que nos ayude, que nos dé una mano, que... Este... Y ahora quieren poder ayudarnos, ¿no? Claro, era eso, tal cual, era quieren poder ayudar. Y hoy pasaron ya 16 años, no sé cuánto pasó ya una bocha. No teníamos hijos, yo tengo tres hijos, este... Y los pibes se enganchan mucho, hoy lo ven en las plataformas, que lo vean, donde sea, y se enganchan de la misma manera. La película tenemos ganas de hacerla, siempre fuimos un quilombo, los cuatro, los cinco, con Damián incluido, si pronto, de destiempos, de no ponernos de acuerdo con los tiempos. Pero las últimas reuniones que tuvimos, bastante despaciadas, pero las últimas que tuvimos, siempre hablamos del deseo y de las ganas de hacer la película. Para Damián es fundamental que le aparezca una idea brillante, también es exigente, muy exigente con él mismo también, y compartimos un montón de cosas, pero digo, tiene un nivel de exigencia tan grande, que la cosa esta que sea tan superadora a lo que fue, es difícil. No lo moviliza tanto. No lo moviliza, y aparte los desafíos a esos le gustan, pero hasta que encuentra... Está buscando. Convengamos, si no ha cambiado nada, que está con el proyecto del hombre nuclear... Cambió. Cambió, no está más ahí. Leí, no lo hablé con él, lo tengo que ver para charlarlo, pero hasta donde leí no lo hace. Estuvo tres años trabajando en ese proyecto. En el hombre nuclear, la película en Hollywood. Sí, estaba escribiendo y la iba a dirigir. Por lo menos, dirigir creo que no la va a dirigir, no sé si será su libro, el que usa. ¿Y eso le abre la puerta a una peli de los simuladores? Yo pensé que sí, pero creo que no. En un momento pensé que sí, pero Damián tenía otro proyecto en Estados Unidos. No sé, nosotros estamos cada vez más viejos, de eso estoy seguro. Pasa el tiempo. Lo veo a Martín. Una pregunta que no es conspirativa ni complot onda gran normal. ¿Puede existir una película en los simuladores sin cifrón, sin también cifrón? O es la quinta pata del proyecto. Mirá que Mariano es productor. No, no, para saber, chico, te lo perdón a la que no cambié. Cambió, todas las variables que existan fueron evaluadas, pensadas, hasta las tuvimos en cuenta y dijimos sí, después dijimos que no y la verdad llegamos a la conclusión de que si hacemos simuladores tenemos que estar los cinco. Damián, aparte, y hay que ser muy justos, Damián es fundamental el que esté. No es que es, bueno, si no está Damián, la hacemos, porque muchos productores nos ofrecieron hacer la película o hacer tele, yo la verdad que no me dan ganas de hacer simuladores en tele, pero más allá de eso, muchos aparecen para la producción. No tenemos un problema de producción, ahí no hay problema. Sinceramente, Nafta hay. Nafta de sobra, y sinceramente de sobra. Pero nosotros también nos queda como una, hay una zona oscura de cómo terminó simuladores, que para nosotros también es cerrar un poquito el círculo y cerrarlo bien. Claro. Y eso significa que tenemos que estar todos. Y como te dije recién, es fundamental que Damián esté, podríamos tal vez no estar ninguno de nosotros, Damián considera que es fundamental que estemos todos nosotros, que no podría serlo si no estamos ninguno de nosotros. Todos estos textos que yo te digo, si uno revisa simuladores, aparecen. Porque son charlas que teníamos durante el programa. Y mucho de esto, recién me escuché diciendo algo, y digo, parece un bocadillo de no sé quién lo dice, creo que es en la despedida, que uno dice algo. Es toda esta charla que Damián agarraba mucho lo que nos pasaba. ¿Y por qué recién dijiste no, no quiero, no haría otra vez simuladores en tele? Porque es como que ya terminó, o sea, ahora... Yo creo que no tiene mucho para darme simuladores a mí desde lo personal hoy en la tele. Me parece que no es televisivo simuladores, más allá del fenómeno y de lo que ocurrió. Fue difícil hacerlo, fue muy difícil hacerlo. Fue muy cansador, iba a contramano de la televisión, era un éxito, pero así todo, nos tiraban de la orejita todo el tiempo del canal, por lo que tardábamos, por esto, por aquello, que uno no entendía, era un reventador. Claro, otros tiempos, sí. Otros tiempos, era una locura. Y también por la experiencia que tuvimos en la tele, que era los libros, como Damián hace todo, escribe, dirige, edita, musicaliza, se pone al hombro el programa, era todo difícil, tardábamos un siglo en hacer cada capítulo, un siglo en realizarlo, en tener otro libro escrito. Entonces, digo, tal vez esa experiencia haga que yo diga, no quiero hacerlo en tele y si tuviésemos 10, 12 capítulos escritos, preproducidos y todo, tal vez se pudiera hacer de otra manera y desde otro lugar. Así todo, digo, lo hice en España de esa manera, porque los libros estaban, eran nuestros libros que los llevamos allá y yo hice de Santos allá, se tardaba lo mismo que acá, era un caos, era dificilísimo con cuatro directores diferentes aparte, o sea, que tenías tiempo de reproducir, se tardaba. No cambió nada. Es cinematográfico, es un programa que tiene muchas locaciones, que tiene un... Si no es un decorado que lo cambiás y chao. No, no, claro, entonces es muy difícil. La verdad que para mí el desafío hoy estaría mucho más en el cine que en la... Es como el upgrade del proyecto para terminar de ponerle el moño y... Lo que pasa es que ahora está apareciendo este mundo nuevo de Netflix y uno no sabe muy bien cómo entraría ese programa y calculo que podría entrar muy bien, pero tampoco es que... Yo siento que si hago tele, hoy, mi objetivo con la tele es, bueno, pagame lo que vale hoy simuladores, cosa que nunca cobramos en Argentina, lo cobramos después con un montón de mil cosas que nos pasaron a cada uno en la carrera, pero deberían pagarnos lo que le pagan para mí afuera a programas que fueron muy exitosos. Claro. Estoy seguro que en la Argentina explota y no va a suceder eso. No, el mercado no resistiría un proyecto así desde ningún lugar, creo yo. No resiste. Hoy cada vez es más costoso producir y estos tiempos... Sí, salvo que venga visto una plataforma nueva que ocurrió, ahora hubo como una especie de, pero igual no escuchamos demasiado, que para instalarse necesitan de algo que saben que va a funcionar. Hacer ruido. Y que sea local, aparte. Y que sea local. Sí. Ahora, ¿elaborá el qué desafío o elaborá la persona el qué desafío te queda por cumplir? hiciste musical, hiciste, bueno, tiras, hiciste tele, hiciste, bueno, todo un poco. ¿Algo que te intriga? ¿Un género? ¿Algo puntual? No, no tengo ni idea, no. Es una... La verdad que a mí cuando elegí el laburo del actor me pasó siempre lo mismo que es... Algunos lo eligen y dicen me encantaría hacer check y me encantaría hacer... Yo no tengo eso, a mí me gusta la sorpresa en mi laburo. Claro. Qué excelente. Qué bonito. Qué excelente. El laburo es muy de sorpresa. Es de sorpresa. Te sorprende, yo me acuerdo cuando llegaba, apenas me vine a ver acá que estaba el contestador automático cuando me vine de la plata que estaba la luisita si había mensaje o no y cada vez que titilaba esa luis yo dije a ver, bien. Ahí laburo, ahí laburo. En esa época había siempre quietita la luisita. cero, cero, ¿no? Siempre quietita, cero, cero. Y este... Pero estaba bueno, estaba esa sensación de abrir el sobre de figurita y ver qué figurita le tocaba. Y eso tiene nuestro laburo. Hay gente que a lo mejor tiene como muy claro hacia dónde quiere ir. Yo siento que sin saber muy bien a dónde quería ir fueron apareciendo un montón de cosas que jamás me hubiese ocurrido. eso está bueno. Y a nivel padre con tus hijos ¿cómo ven ellos tu laburo? ¿Lo toman con naturalidad? ¿Les llaman la atención? ¿Saben de simuladores? ¿Lo han visto? Perdón, ¿qué edad tienen los chicos? Teo tiene... Y si en el 2001 no era padre también me dio la adolescencia para abajo. Teo nace cuando estábamos siendo el piloto de simuladores. Lo que pasa es que el simulador sale al año ese no el siguiente recién. O sea que estaría llegando a la mayoría de edad. Teo cumple 18 años este año. A fin de año. Juan tiene 15 casi 16 y Miranda tiene 10. Tan grandes. Sí. Tan grandes. Sí, ahora son mucho más conscientes de lo que es el papá actor. En su momento cuando eran más chiquitos les pasa lo que... Bueno, pasamos allá de ser actor cada uno en sus grupos. Lo vivían con más naturalidad y hoy entienden qué es lo que pasa con el laburo de papá. Hoy entienden y todo cambió. Teo, por ejemplo, en la época que simuladores explotaba al principio que yo era muy chiquitito no existían los celulares con fotos. No, empezaban a aparecer los celulares con fotos una mirada de la afuera que es diferente pero hacemos una vida normal. Los pendejos viven conmigo normalmente. Disfrutan. Miranda disfruta mucho de estar con Schubert, por ejemplo. Eso te iba a decir. ¿Te salió alguno para tu lado? Miranda para mí va a ser, por lo menos está ella porque quiere cantando, bailando, haciendo tap, haciendo un montón de cosas y muere por estar en el teatro o en las grabaciones y voy a grabar. Ah, le gusta estar ahí. Le gusta la luz. Le gusta donde está la luz. Le encanta, le encanta. Y los otros creo que no. Los varones, ¿no? Creo que no. No, no, creo que no. Creo que no va por ese lado. Y que hagan lo que los haga felices. Sí, obvio. Bueno, ahora Teo tiene que definir qué quiere y están en certidumbre. Claro, pues arrancaría la facultad. Y ahora arrancaría el año que viene la facultad. Pero sí, que sean lo que tengan que ser. Y me encanta que los días estábamos hablando y dicen, no, ¿quién era? Teo, no, Juan. Juan, el del medio, empezó a tocar un poco la guitarra y toca lindo, pero está empezando a tocar la guitarra. Claro. Y otro día dijo algo así como, no, bueno, voy a estudiar algo que sirva, que no, que sirva y después guitarra tocaré. Yo le dije, ¿qué es que sirva? ¿Qué va a ser abogado? ¿El abogado trabaja seguro? ¿Le va a barro seguro? Claro. O sea, sean felices, elijan lo que tengan que elegir y adelante. Se expectan. Sí, sí. Chefe, muchas gracias por la visita. Un placer charlar contigo. Lo mismo digo, muchas gracias. Despedimos a Felipe y a los criticados, señoras y señores. Sugar en Mar del Plata, ¿eh? Así que ahí van a poder asistir a, creo yo, el éxito teatral de estos últimos años.